El martes 2 de junio, el programa de estudios de la cultura organizó la primera jornada de arte, cultura y política en la Universidad Nacional Arturo Jabreche. La primera jornada de arte, cultura y política, justamente como su nombre lo indica, tiene como idea analizar los cruces, los desencuentros entre estos tres conceptos. La idea de la jornada es reunir no solamente académicos, han venido investigadores de primerísimo nivel, pero también militantes, artistas y gente que trabaja el territorio. La jornada reunió a más de 25 expositores que debatieron junto a alumnos, profesores y referentes territoriales el modo en que la política se revela en las artes visuales, el teatro, lo audiovisual y la literatura. La actividad contó con la participación especial del historiador teatral Jorge Dubati, el escritor Juan Diego Icardona y el sociólogo y artista conceptual Roberto Jacobi. En este momento lo que hay es bastante estímulo para la producción y bastante incorporación a lugares donde antes no entraba. Por ejemplo, esta misma universidad o muchos barrios, muchas zonas suburbanas donde los artistas van a hacer teatro o a cantar o a crear un taller de pintura o a hacer una muestra, eso se ha multiplicado enormemente. La discusión interdisciplinaria entre centro y periferia y el rol de los medios masivos de comunicación ocuparon un lugar destacado en cada una de las mesas. El conurbano, lo periférico, yo creo que estoy instalada desde este lugar trabajando en mi salsa, digo, acá es donde creo que suceden las mejores cosas. Y los medios se estigmatizan de esa manera, o sea, ponen sobre el otro una marca simbólica que después va llevando. Lo interesante de los relatos generando otras pantallas, otras voces, desde las comunicaciones, poder empezar a desarmar esos estigmas. Esta idea de poder producir nuestros propios contenidos, nuestros propios mensajes, nuestra propia cultura, alejándonos de esta colonización cultural que viene desde la conquista de América, te diría. Hacer las primeras jornadas de Arte, Cultura y Política en Florencio Varela, en Zona Sur, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, o sea, una universidad nacional que tiene un nombre de un pensador muy particular, bueno, tiene toda una significancia. Los artistas que hoy han sido invitados y han debatido producen desde sus lugares, la mayoría son del conurbano, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sur más que nada. Entonces, la idea del PEC y justamente de la universidad es empezar a pensar o a construir desde el territorio, desde Zona Sur. Hernán Mazón es uno de los responsables de la gestión ambiental en la Antártida Argentina. Su exposición fue una de las 15 charlas de la Cuarta Semana Universitaria del Ambiente y Desarrollo Sustentable, organizada por docentes y alumnos de la Carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Arturo Jauretche. Si bien es una carrera nueva, recién estamos en la primera, este año se recibe la primer promoción de licenciados en gestión ambiental. Hay muchos proyectos donde participan diversas instituciones locales y nacionales, con mucha interacción con el territorio y por ahí quizás no son muy conocidas. Entonces hoy la idea era difundirlo entre los estudiantes, entre los profesores y con la comunidad. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la jornada que se desarrolló en los laboratorios de ingeniería de la UNAJ se caracterizó por la gran cantidad de experiencias y la diversidad de las mismas. En este momento se están exponiendo proyectos ambientales que abarcan todas las temáticas, Hace poquito se expuso un proyecto de inclusión social, de tratamiento de los residuos electrónicos en unidades penitenciarias. Después hay otros proyectos mucho más químicos, de mediciones de emisiones gaseosas, de contaminantes en aguas. La problemática relacionada con la gestión ambiental es interdisciplinaria y en ese sentido la jornada valoró el aporte universitario. La universidad en este tipo de eventos lo que logra es vincular a los distintos actores que intervienen en la solución de una problemática, porque el químico puede encontrar la solución química a un problema, pero si no está el abogado para darle el marco jurídico, quizás no se llegue a la solución. El 4 de junio se llevó a cabo la jornada de prevención de incendios bajo el lema Hacia una cultura de la prevención. La jornada tuvo lugar en el marco curricular de la asignatura Seguridad e Higiene de las carreras Ingeniería en Petróleo, Ingeniería Industrial e Ingeniería Electromecánica. Fíjense qué pasa con la nafta, yo acá tengo apenas una chispita, con una muy poca cantidad de energía es suficiente para que los vapores que está liberando la nafta entren en combustión. Esa actividad la estamos desarrollando para toda la comunidad universitaria, está orientado a la prevención y el combate de incendios. Lo que pretendemos es compartir esta actividad con nuestros colegas y nuestros compañeros del resto de las carreras, haciendo una actividad transversal de un tema que nos interesa a todos. Nos interesa a todos no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista doméstico, si se quiere, o personal. Participaron del encuentro el destacamento de bomberos de Dock Sud, los bomberos voluntarios de Florencio Varela y Daniel Semborain, jefe de seguridad operativa de la refinería YPF de la Ciudad de La Plata, quien compartió con el público la experiencia de combatir el fuego en esa refinería durante la inundación del 2 de abril del 2013. Nosotros curiosos no teníamos, porque en el fuego realmente los que trabajamos allá sabemos que no tenés que estar cerca. O vas, tenés tu rol y otra cosa, hacés lo que tenés que hacer y no hagas más de lo que tenés que hacer, porque si no, la logística que por ejemplo ellos mostraron, una persona que no está capacitada, que no está preparada, dentro de esos seis ítems que mostraron, es lo peor que te puede pasar. El éxito de la jornada estuvo marcado por la concurrida participación de la comunidad y alumnos de distintas carreras de la universidad. La universidad, uno de los roles que tiene y que está en la definición de la universidad es vincularse con el medio en donde está y aportarle al medio sus conocimientos y sus experiencias. Entonces nos parece sumamente importante que las distintas carreras aporten a los distintos institutos de manera transversal, los conocimientos de manera tal que los demás institutos se beneficien del conocimiento de los expertos que conviven en la misma universidad. La talentosa y multipremiada actriz Esther Goris dictó el sábado 6 de junio la primera parte del seminario para el desarrollo de la creatividad en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¿De qué se trata este seminario? De modo muy reducido y acotado les diré que es transitar una serie de ejercicios para incentivar todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la imaginación y la creatividad. El seminario fue abierto a toda la comunidad que participó con entusiasmo de los ejercicios y trabajos que propuso la comprometida artista. Y estoy muy feliz de que en mi país se estén construyendo muchas universidades en los lugares donde vive la gente para que la gente no tenga que hacer lo que hice yo. Yo vivía en Banfield. E irse hasta la capital en aquel momento para poder trabajar y estudiar, yo no podía vivir en Banfield con un tren que si perdías el de las 12 de la noche tenías que esperar hasta la 1 de la mañana en Constitución. Entonces, tener la universidad cerca de la casa es federalizar incluso en la provincia de Buenos Aires la educación, la cultura, bienvenida a la proliferación de universidades. En una universidad que se llama Arturo Jauretche yo me tengo que sentir singularmente bien. La segunda parte del Seminario para el Desarrollo de la Creatividad se realizará el próximo sábado 13 de junio en la UNAJ.